Saludos amigos, antes de comenzar con el video quiero pedirles dos cosas muy importantes. La primera es que activen la campana de notificaciones y le den click en la opción que dice todas, para que así cada vez que suba un nuevo video no se lo pierdan y YouTube les notifique sin falta. La segunda es que si este video te gustó o al menos te entretuvo y te quitó lo aburrido, por favor dale like a este video, ya que actualmente mi canal está en decadencia. Y si tu le das like estarás apoyando para que este video pueda ser recomendado por la plataforma y yo te lo agradeceré mucho y estaré agradecido. Por favor darle me gusta al video no te cuesta nada y es más te lleva menos de un segundo. Ahora si continuamos con el video. Todos recordamos las míticas películas animadas de Shrek que eran una parodia a las películas de Disney en donde ahí no todo es perfecto. Bueno pues resulta que en este año 2024 en abril ya se empezará a grabar la película live action de Shrek, es decir una película con actores reales, así que ahora pasaremos de la animación 3D a la imagen real. Por el momento lo que se sabe es que la película será interpretada por el actor Forrest Whitaker, quien tiene el físico apropiado para interpretar al ogro verde. Y esta es una imagen de cómo se vería al actor con maquillaje y caracterizado como Shrek, solo se le pondrán unas orejas CGI iguales a las de su versión animada para hacerlo muy parecido. ¿Qué dices? ¿Te gusta su apariencia? Bueno en mi opinión si se parece a Shrek y es el mejor actor que pudieron escoger para interpretarlo. Pero por favor déjame tu opinión sobre este tema, ¿crees que esta película de Shrek sea buena o será todo un fiasco? Sin duda esperemos que la película cumpla las expectativas del público. Lo que sí es cierto es que será muy innovador ver esta película con actores reales y con todos sus personajes, y esto puede terminar resultando en algo muy épico o en algo muy morboso. Por lo pronto su estreno está programado para el 25 de septiembre del 2025, es decir todavía falta un año y medio. ¡Suscríbete al canal!